Bueno, lo que puedo decir es que tirolesa esta de aquí, es media floja, y si no llegas aquí y tiras primero, ya sabes lo que pasa, ya vieron ahí, wow, increíble como tiró ahí, manio, lo hicieron muy bien, aparte de eso, pues el tuvo, si no, no, lo acompañó la suerte, pero a no desperdiciar segundos como esos de tirar las bolas, la costumbre, la costumbre, claro, ya pasó una vez, ya todos vieron, de que aprendemos, llegamos directamente a hacer el tiro, tiras y automáticamente recoger, no quedate a esperar qué pasa con los cubos, automáticamente, go. Estoy muy chiquita y como traté de llegar con la viada, pues no, yo, lo bueno que no la pude, arrepentí. De pura suerte caíste parada. Estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí, pero lo bueno es que el tiro lo tenés, pero es muy difícil, algo que nunca hicimos, es que ahí es de arriba hacia abajo. Competir contigo, y este punto, mira, entre un mexicano y un moricua, se lo quiero dedicar a todos los latinos que están en Estados Unidos trabajando, haciendo sacrificios, es por todos ellos. Venga, igual, bien hecho. Venga equipo, vamos, bien. Para ser tu primera vez que tiras así y haber hecho todo, lo hiciste súper bien. Pero mira, lo hiciste muchísimo mejor, la piscina va mejorando un montón, eso es lo que me importa. Un consejo, mira, tú jalas y estabas haciendo esto, mira, es soltar, entonces al momento de tú jalar ya cambió la distancia, tú jalas y suelta, ¿no? Sí. ¿Ok? Para todas, jalas y sueltas. No, no te diste cuenta, pero iba atrás de ti y te remadea y hiciste todo. ¿Cómo te hagas? Algo que nunca había hecho, le dije a Deni, le dije, Deni, tú me vas a guiar y me vas a decir, ¿qué hacer? Y yo simplemente te sigo. Y eso hice, porque yo todavía no lo encontraba bien y seguí la voz de Deni y yo le avisé antes y me iba diciendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tú viste, muriaste y tiraste! ¡Miren! ¡Bien! Tenemos que recordar de este momento, porque así estamos trabajando como un equipo. ¡Lo tienes! Un punto, Queta. Uno solo. Uno. Pero, uno solo. ¿Uno cero? ¿Estás de cuánto vas a empezar? Exacto. Disfrútalo y mata. Si tú estás viendo, Queta, que se te está yendo la pelota para arriba, quiere decir que lo tienes muy abajo el tiro. Si se te está yendo muy abajo, quiere decir que lo tienes muy arriba. Es ajustar. Todo es ajustar, ¿ok? Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.